Las letras de la... Quedan escondidas Quedan escondidas Buenos días amigos y amigas Estamos acá en la iglesia católica Sabana de Utilá Donde ya se ha comenzado La construcción de Del cerco perimetral Y por aquí están ya Los mujeres trabajando, tienen como dos hermanas Y están los encargados de la iglesia También está don Juan, está santo Pues ellos Dicen que necesitan del apoyo De las personas voluntarias ¿Qué es lo que ocupan don Juan? Ahorita lo que necesitamos Tres cemento y bloques No, y viajes de material A ver que ya no... Arena Sí, arena Cierra Alguien quiere ayudar ahí con una bolsa de cemento Alguien quiere ayudar ahí con sus 10 bloques Alguien quiere también colaborar con un viaje de arena Pues será bienvenido acá a la iglesia católica Sabana de Utilá Entonces Hay que la invitación Aquí está don Juan Aquí está Santos López Y por ahí están los otros amigos Miren Están trabajando Los albañiles Los albañiles Los dos Juan Aquí está Santos Gloriontina Que son los encargados de la iglesia católica Si quieren ayudar ahí con algo Una bolsa de cemento Unos 10 bloques Pues todos eran bienvenidos Va Santos Santos tiene miedo a hablar ahí Santos ahí lo están viendo Miren Bienvenidos Agradecemos a las personas que nos colaboran ¿Y han ayudado algunos? ¿Han ayudado algunos? Sí, sí han ayudado Ah Mario Franco nos trajo un viaje de piedra y un viaje de arena Sí, así me dijo Mario que había colaborado con eso Y este Nelly también nos ha ayudado también con el bloque La comandad de la Berta va Con la Berta dio 100 bloques Sí Nos faltan los varios bloques Necesitamos siempre Bueno ahí para los amigos Para los amigos que quieran colaborar Ah, es falta bloque Dije Santos Bien Juan que es falta bloque Es falta Cemento Eh Arena Así que usted tiene la voluntad de colaborar ahí Con la iglesia católica de la Habana de Tila lo puede hacer Usted sabe que estas obras pues son comunales Porque no son de una empresa privada Sino que son de la comunidad de la iglesia católica Y de cualquier amigo pues que quiera acercarse a la iglesia es bienvenido Aquí tenemos a Santos, Don Juanderas Y que están aquí encargados Por si usted quiere colaborar aquí en la Habana Puede venir, aquí están ellos todo el día Aquí pasan con los albañiles Entonces usted puede venir a echarle la mano ahí A dejar su granito de arena Miren ahí está, miren que bonito Está el cerco ya Entonces Ahí la invitación para todos los amigos ¿Alguna palabra ahí de despedida? Porque íbamos ahí a cortarle un videíto No pues, agradecemos a muchos verdad Que los ayuden y muchos Ahí pasen buenos días Gracias, esperamos la colaboración de nuestros hermanos ¿Verdad? Santos López Estamos pobres Y necesitamos pues de los hermanos Una manita ahí Gracias Santos Ahí está Don Juanderas Don Juanderas, una última palabra Y dándole buenos días Y que pues dándole gracias a Dios también en este momento Para que le den las gracias Por los hermanos que pues puedan echar la mano Pues no es bastante Que ellos tengan voluntad Bueno, así es Don Juan Don Juanderas ahí Así que da luz para todos los sabaneños Sabaneños, bueno La familia Gallardo ayuda bastante con la iglesia católica Ellos siempre han ayudado con algunas construcciones por dentro Entonces así que el agradecimiento ahí para la familia Gallardo Ahí que estamos aquí en la sabana de Pilar Usted puede venir a dar su granito de arena Aquí a la iglesia católica Con lo que usted tenga voluntad Será bienvenida la colaboración amigos Feliz día Saludos Que la paz es bonito Y que Dios les bendiga siempre Gracias 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 Gracias.